Con paso firme avanza la candidatura de Wilmer Leal Abril, este velemita que sueña con llegar a la Asamblea Departamental con el único propósito de ser la voz de todos los boyacenses y realizar un control político serio desde la Duma Departamental. Dentro de su propuesta se destacan su experiencia acompañada de su excelente hoja de vida. Leal ha sido personero estudiantil, concejal y primer mandatario del municipio de Belén, donde se destacó por su labor social y compromiso con las comunidades, por lo que fue reconocido como el mejor alcalde del país por Colombia Líder. El próximo 27 de octubre, Leal espera que su propuesta se consolide y hace una invitación extensiva para que lo acompañen con su respaldo en las urnas.